...por parte del Instituto Maguí, tiene un diplomado en Historia y Antropología de las Religiones de la ENA, imparte talleres de sueños y practica la danza culto. El tema que les voy a impartir es el enfoque en la danza... ...buto como un estado no ordinario de conciencia, inspirado en la danza, el trance chamánico, las experiencias con ayahuasca... ...y los cultos de posesión del Yoruba y el Umbanda. La idea es volverse consciente de las fuerzas inconscientes que nos mueven a través de ciertos ejercicios corporales en relación a los impulsos instintivos. Gracias. 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 Voy a traducirme a mí mismo, por lo que de cierta manera voy a ser un yo mexicano y un yo quizás de otro idioma, en inglés. Y bueno, de esto trataré lo que quiero compartirles. Esto es lo que quiero compartirles. Esto es lo que quiero compartirles. Lo que quiero compartirles. Gracias. Primero, los orígenes de la danza butto. Primero, los orígenes de la danza butto. La danza butto comienza en Japón, después de ser bombardeados. Vaya después de Hiroshima y Nagasaki, estas bombas atómicas que destruyen de manera masiva. So, la danza butto comienza después de Hiroshima y Nagasaki, después de estas bombas atómicas destruyen de manera masiva. Así es que los japoneses tenían que buscar una manera de expresar este horror que trasciende las palabras. So, los japoneses tienen que encontrar una manera de expresar este horror que trasciende las palabras. Para ello, se sirvieron de dos guías. Los japoneses de expresionismo alemán en la danza. Se sirven de dos formas diferentes. Primero, expresionismo alemán en la danza. Y por otro lado, el animismo japonés shamanico. Y por otro lado, el japonés shamanico animismo. Las raíces profundas del viejo oriente. The deep roots of the old east. Así es que, ellos se dieron cuenta de como el proyecto moderno de humanidad que pretende que somos seres individuales a estados los unos de los otros, dependientes de un proceso de racionalidad clara, la luz del progreso. Así es que, ellos se sienten que este proyecto moderno de humanidad que se concentra en el individuo y comprende a los humanos como separados entre los otros. Para los japoneses, esto era una ilusión que nos separaba de las raíces profundas, incognosibles, inefables, indecibles, inenarrables. De esta profunda oscuridad que habita en las zonas más profundas del ser humano. Así es que, los japoneses han descubierto que esta visión moderna del mundo es una especie de ilusión que nos separa de la más profunda, inesperada, 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 inesperada. Así es que, intentaron buscar maneras de tocar de vuelta este caos informe del cual surgen todas las cosas. Así es que, intentaron buscar maneras de tocar de vuelta este caos informe del cual surgen todas las cosas. Así es que, la danza Butoh, una de sus designaciones, o uno de sus significados, es la danza de la oscuridad. Esta oscuridad no es la misma oscuridad que tenemos nosotros como civilización occidental que divide luz y oscuridad, bien y mal, hombre y mujer, eterno y finito. Ellos querían buscar esta experiencia de disolución en el caos, donde ya no hay más formas, donde ya no hay más estructura, donde ya no hay separación entre una cosa y la otra. So, they search to be dissolved into this primordial chaos in which there is no more separation between things, there is no form, there is no separation between things. La danza Butoh, aunque comenzó en Japón, empezó a esparcirse por todo el mundo, y cuando llegó a México, encontró raíces muy profundas, porque México ya estaba, ya era un terreno fértil para estas prácticas chamánicas. Así es que, aquí me encuentro yo. Recibo mi primera enseñanza de Butoh por parte de un brasileño. Y él tenía una visión muy grotesca de lo que es el Butoh. Para él, el Butoh consistía en llevarte a un estado caótico de locura intensa, de sin razón, de desorden. De catarsis, de caos, de posesión. So, he had this very grotesque idea of what Butoh is. For him, it was the dislocation of personality, the chaotic, erratic, irrational, cathartic experience of instant madness. Claro, los alumnos que participamos de sus enseñanzas, nos llevaban muy fácilmente a este estado de trance, pero salíamos un poco locos. Y hacía falta algo, algo no estaba bien. So, he very easily took us into this experience of trance, and we got out of this trance a little bit touched, crazy. But we felt that there was something missing. There was something that was just not right. Así es que busqué otro maestro del Butoh y encontré una maestra mexicana, directora del Estructo Danza Butoh Ritual. Y ella nos enseñó una manera mucho más bella y sublime del Butoh, una forma más consciente, suave, luminosa, sagrada. Pero aún así sentía que algo faltaba. No había, algo no estaba bien. No fue sino hasta que experimenté una ceremonia de ayahuasca con un chamán, Shipibo Conibo, del Amazonas. En el cual, bueno, el chamán nos explicaba que había tres reinos de conciencia. Uno era la serpiente con el aspecto oscuro del cosmos. Otro era el jaguar con el aspecto terrenal del mundo. Y otro era el águila, el aspecto celeste o cósmico de la realidad. Así que el chamán nos contó tres reinos de experiencia, de realidad. Uno de ellos era el snake, que era el underworld, el aspecto del universo. El otro era el jaur, que era el realm de la humana experiencia. Y el último es el águila, que era el águila que viaja hacia la divinidad. Ya estando en la experiencia, ya entrando en el viaje, mi cuerpo comenzó a moverse solo. Y paso tras paso sentía estas figuras míticas entrar en mi cuerpo y moverme según sus propios designios. Entonces, en un momento fui la serpiente y me movía como ella. En otro fui el jaguar y expresaba mi deseo por comerme el mundo. Por último fui el águila y flotaba sublimemente en la eterna vacuidad. Entonces... Entonces... So... I was, for a moment, possessed by the snake. And I moved in this very secretive way. Hidden... There was another moment in which I was possessed by this jaguar, with my fears, my fear passion, trying to devour the world. And, finally, I became the eagle and I expressed movements of sublime connection to eternity in the primordial void. Después de esta experiencia, eh... Comprendí como la psique no está, no es unitaria. No tenemos una sola estructura yóica. So... I understood that our psyche is not just one unitary consciousness. Sino que estamos conformados de una multiplicidad de fuerzas invisibles, inconscientes, que nos mueven y nos determinan, que nos impulsan y crean nuestra personalidad. So, I understood that there was these hidden forces within us that were not just one unitary consciousness, but there is a multiplicity of forces that inhabit us, our psyche, and that shapes our thoughts and our movements and our personality. Y me hizo experimentar aquello que James Hillman le llama el politeísmo psíquico. So, it made me experiment this that James Hillman calls psychic politeísmo. Estamos habitados por múltiples centros psíquicos, o lo que las culturas antiguas conocen como dioses. So, we are inhabited by multiple psíquical centers that ancient cultures called gods. Así pues, en el Yoruba de África existen cultos de posesión en donde el individuo busca llegar a un trance para disolver esta estructura yóica y ser poseído por alguno o varios de los dioses. So, in África, there is this Yoruba religion in which they have cults of possession, in which they try to reach the state of trance where one or multiple gods can just take over your body. Existen muchos cultos de posesión. Algunos son poseídos por dioses, otros por ancestros, otros por espíritus, otros por elementos de la naturaleza. So, there are very different cults of possession. Some of them are being possessed by ancestors, or by spirits, or by cults, or by elements of nature. No importa, no importa qué es lo que te posee, la función sigue siendo la misma. Hay una disolución de la conciencia yoica y una reestructuración de estas fuerzas dinámicas, cambiantes, múltiples, que nos habitan para permitirnos reconstruir la personalidad. So, it doesn't matter who or what possesses us. The principle remains the same. We get into these trance states to dissolve our ego-consciousness and to be able to re-estructure our personality, to be able to be inhabited and moved by these multiple forces, so we can re-shape ourselves. Y bueno, ya no les quiero hablar más de esto. Quisiera que podamos experimentarlo un poco. So, I try not to talk too much about this. I want you to experiment this. A little. Para ello, he sintetizado mis enseñanzas de la danza butto, junto con mis experiencias de trance a partir de la ayahuasca y otras prácticas de danza extática que he experimentado. So, I am sintetizing what I have learned with butto dance, with also the experiences that I've had with ayahuasca and other sorts of trance disciplines that I've experimented. Asi es que les pido, si me pueden ayudar a mover las mesas, por favor, que estamos todo el espacio dentro. So, we need to move tables so we can add all of this space in the middle. So, I have to move tables in the middle. So, I have to move tables. So, I have to move tables. So, I need to move tables. No, es por favor. ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! 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 Bien. Quienes gusten participar, por favor, venimos aquí al centro. Vamos a hacer un círculo. So, whoever wants to participate in this, we can come in the center to make a circle. If you want to take off your shoes, it's okay. If you want to take off your shoes, it's okay, it's more comfortable. ¡Gracias! 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 Butk! Left hand below. La mano derecha, arriba. La mano izquierda, abajo. So right hand takes, left hand receives. La mano derecha toma, la mano izquierda recibe. Entonces, para hacerlo más fácil en esta primera etapa. So, to make it easier in this stage, please sit down. Resentamos. So, I need you to take hands of each other. Be close to the person to use hand. Esto que nos tomamos de hermanos que están cerca de los que nos rodean. This first exercise, I call it primordial chaos. Este primer ejercicio, yo lo llamo el chaos primordial. So, close your eyes. Cierren los ojos. Respiramos profundo. With deep breath, close your eyes. Deep breath. Cerramos los ojos. Respiración profunda. We feel our body. Sentimos nuestro cuerpo. Escaneamos todas nuestras sensaciones. We scan all of our sensations. El calor. El peso. El frío. El comezón. El ardor. Elcillor. La resurrección. La comodidad. La incomodidad. O la incomodidad. So, we feel our heat, our wake, our cold, our swelling, our commodity, our in commodity. solo la percibimos, solo la captamos una vez que comenzamos a sentir estas sensaciones una vez que comenzamos a sentir estas sensaciones empezamos a darle un pequeño movimiento a estas sensaciones cualquier sensación que aparezca la sentimos como un impulso que mueve ligeramente so any sensation that comes to our body we just make a tiny movement, a little movement like an electric spark como una chispa eléctrica que nos toca y nos mueve that it touches us and it moves us and this movement increases y este movimiento aumenta, crece, se expande so this movement, it expands and it's bigger cada sensación se mueve más grande más exagerado more exaggerated it's bigger it expands it starts to move bigger and more exaggerated more intense más exagerado más intenso más intenso se mueve nos mueve it moves it moves us like electric energy flowing through our body como energía eléctrica circular nos mueve más intenso más intenso más intenso más intenso y sentimos el movimiento del otro so we feel the movement of the other person it's contagious se contagia el movimiento del otro el otro me mueve the other moves me mi movimiento mueve el otro my movement moves the other the movement of the other moves me it's contagious it's contagioso me mueve and more exaggerated más exagerado expansivo contagioso contagioso exaggerated this electric flow goes through one body and into the other este este cuerpo eléctrico manda un cuerpo al otro y más fuerte fuerte stronger déjate contagiar déjate mover por el otro let yourself be contained by the other let yourself be moved by the other déjate mover por el otro deja que la energía fluya se mueve más intensa más fuerte más fuerte burn hard in hands in no solo es means basal in minus magnus it's not just my hands in my arms it's my head it's my cast let's be cabeza let's be natural let's totally cuero pueden incluir la voz pueden incluir so you can include voice sounds ss 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 l ss 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 En todo, I'm part of a whole. My body is just one totality. Equipres unerdo de la vida. No distingo mi cuerpo del otro. No distingo mi movimiento del otro. No distingo mi cuerpo del otro. No distingo mi cuerpo del otro. nos sumergimos en este caos primordial nos sumergimos en este caos primordial no hay diferencia entre el otro 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 y el otro Música 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 con el sol y el sol vamos a bajar la intensidad menos intenso más suave sol y el sol contenido más suave poco a poco paramos el movimiento little by little extend the movement regresamos a nuestro cuerpo we come back to our bodies volvemos a ser un yo separado aislado y dividido separado we come back to our isolated individual separated self no hay más movimiento no hay más movimiento mick no hay más la misma brand Diferentes, cuantos costos siempre. Gracias. No sé cuánto tiempo tengo. ¿Cuántos tiempo son los necesarios? Yo puedo extenderlo mucho. Tenemos cinco minutos, ¿vale? Muy bien. Bueno, so I have had planned a very long journey. We have to be having just one part of this journey. Te había pensado un viaje muy largo, pero vamos a vivir solo una primera parte. Párense, por favor. Stand up, please. Busca un compañero, alguien que no conoces. Search a partner, someone you do not know. The most mysterious person to you. La persona más misteriosa para ti. Search a partner. Busca un compañero. Busca un ser. So, everyone has a partner. ¿Todos tenemos compañero? Muy bien. Mira a tu compañero a los ojos. Look at your partner to the eyes. He or she is your shadow. Él o ella es tu sombra. Tu sombra puede ver donde tú no puedes ver o donde tú no quieres ver. So, you have to decide who is going to make this exercise first. Tienen que decidir quién va a hacer este ejercicio primero. Y después cambiamos a lo otro. And then we change the idea. Si ya decidieron. La persona que va a comenzar se encuesta por el suelo. Bueno. Bueno, wait. Esperen. Traten de estar un poco separados. Try to be a little separated. So, have your own space. Tengan su propio espacio. Donde no estén tan cerca de los otros. Where you are not so close one to the other. Except for your shadow, of course. Claro. Not solo cuando sonran. Y la persona que comienza se encuesta. So, the person that starts is going to be laying down. Oh, my God. Oh, my God. You can understand. Yes. So, close your eyes. Cierto. Las personas que están en el suelo cierran los ojos. The people that are in the ground. Close your eyes. The people that are standing on. Las personas que están paradas. You're going to be the shadows. You're going to take care of your partner. Van a ser las sombras. Van a cuidar a su compañero. Que no se colpee. Que no se... Que no toque con nada o nadie. That he doesn't need anybody else. Pero también van a tratar de ver por donde no está fluyendo la energía. So, you're also going to see where the energy is not flowing. So, the people in the ground just scan your body. Las personas en el suelo, en el suelo, en el suelo, en el suelo, sientan sus sensaciones. Y... Eligen una parte de su cuerpo que normalmente no mueve. So, choose a part of your body that normally you do not move. Find that part. Encuentra esa parte que no mueves, que rechazas, que olvidas, que reprimes, que te da vergüenza. So, find this part of your body that you reject, that you forget, yet that you are ashamed of. Blow the people in the ground. Blow the people in the ground. And start moving that part. Little by little. Comienza a mover esta parte de tu cuerpo. Hop, hop, hop. Y empieza a moverte más intenso. So, start moving a little bit more intense. Exaggerated. Más exagerado. Y más exagerado. Más exagerado. Y más exagerado. And more exaggerated. Energy flows from that part of your body. La energía de tu cuerpo te es en cuanto a tu cuerpo, pero no contagia al resto de tu cuerpo. Por ejemplo, it is contagious to the other parts of the body. Si la energía empieza en el pecho, se mueve hacia los brazos. Si la energía empieza en el pecho, se mueve hacia los brazos. Si empieza en el pie, se mueve hacia los brazos y mueve el abdomen. Si la energía empieza en el pecho, se mueve hacia el lado y se mueve hacia el otro lado del cuerpo. Just feel this energy flowing. Shadows. If you see that energy is not flowing into another part of the body, just give it a touch to that light. Sombras, si ven una parte que no se esta moviendo del cuerpo, solo de un pequeño tomo. Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 What do you feel about this simple chicken? Gracias. 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 Gracias.